¡Suscríbete al canal! Ahorita se los consigo en caliente. Hermanito, te doy 24 horas para que me los consiga. Porque si a la hora 25 no me los tiene, empiece a rezar huevos. En 20 horas los consigo, oiga. Bueno. Móvil 1 de operaciones. Te hablen helicóptero extrafrago Charlie Yankee Alpha. Me encuentro descendiendo 500 pies hacia el punto de reunión. Recibido, recibido. Móvil de operación, me dirijo hacia el punto de reunión. Música No te mediste, esta noche te luciste con eso que te pusiste. Se me para el corazón, no más de verte. Más de espaldas que de frente. Déjate, explico. Puedes irte desvistiendo mientras que yo te platico. Las cosas tan lindas que yo quiero hacerte. Más de espaldas que de frente. Tan fuerte y más fuerte y más fuerte y más fuerte. Quiero besarte en lo más oscuro de mi habitación. Pa' que te agaches y estés a la altura de la situación. Voy a clavarte muy profundamente esta linda canción. Es lo más hondo y lo más bonito de mi corazón. Y esta noche estoy aquí para comerte. Solo te pido, me concedas un deseo. Música Quiero tus piernas de arete. Música 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 Pero platico las cosas que me faltaron por hacerte más respaldas que de frente Tan fuerte y más fuerte y más fuerte Quiero besarte en lo más oscuro de mi habitación Pa' que te agaches y estés a la altura de la situación Voy a aclararte muy profundamente esta linda canción En lo más hondo y lo más bonito, corazón Y esta noche estoy aquí para comerte Solo te pido, me concedas un deseo Quiero tus piernas de arete ¡Betico! ¿Qué pasó con la propina con los muchachos? No, no se mortifique viejo, estamos a la orden ¿Qué pasó? Porque aquí le traemos un regalito a nosotros, oiga Este es el principio de grandes cosas ¡Arranque! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!